vamos rumbo a los doscientos mil suscriptores en la plataforma impolíticamente correcto gracias a toda la gente que acoge el llamado y se suscribe en el otro canal de no disantos que también va rumbo a los treinta mil y en la plataforma internacional de radar tres punto cero pero en esta queremos contar contigo para que nos ayudes a llegar a los doscientos mil y hagas más grande esta comunidad con ese granito de arena también cuando compartes estos contenidos nos ayudas muchísimo recuerda que este proyecto no se sostiene con dinero de políticos o empresarios sino sobre la base de que tú nos prestas lo más valioso que tienes en tu vida aparte de tu salud que es tu tiempo gracias de antemano por eso anasimo tiene que agradecerle a víctor gómez casanova que dentro de poco dejará de ser tendencia en república dominicana es posible que cuando tú estés viendo este capítulo ya estés metido en la ola del estupor que causa saber que en la autoridad portuaria el organismo que dirigía víctor gómez casanova se perdieron más de entre sesenta y sesenta y cinco vehículos algunos medios no se ponen de acuerdo pero uno dicen sesenta otros dicen sesenta y cinco y es interesante ver cómo la persona que se ha convertido en el verdugo de víctor gómez casanova es un bueno ya no tan joven es una persona con la cual él compartió durante mucho tiempo en la seta ciento uno cada vez que don guido gómez mazara iba a analizar temas puntualmente en la seta y víctor gómez casanova le hacía preguntas de política local o si se quiere en el plano internacional es esa misma persona con la cual él coincidió en la cabina de la seta ciento uno en el programa el gobierno de la mañana la que se convierte hoy día en su verdugo pero qué fue lo que pasó con anasimo por si tú no estás muy claro de por qué ella es tendencia y del asunto aquel de cómo se refirió a cierto influencer que no puedo decirlo aquí porque caramba entonces me restrigen la la monetización del vídeo miren anasimo utilizó en su campaña para llegar a ser la presidenta del organismo dominicano que dirige a los psicólogos el tema del intrusismo profesional que no es más que el hecho de tu ver una camada de personas o unos cuantos individuos que tú los ves analizando de x tema por ejemplo arquitectura sin ser profesionales de esa área son intrusos si ves a gente hablando de medicina sin ser médicos son intrusos pero donde más se dio ese tema del intrusismo profesional académico fue en el ámbito de los psicólogos y hay una joven camila cienfuegos gómez o camila gómez no me queda claro cuál de los dos o si los de cien fuegos es un asunto meramente meramente de llamar la atención pero esta joven psicóloga fue la que según dice ella misma quien trajo el debate del intrusismo académico a república dominicana dijo ella en una entrevista que le hizo alberto vargas en el ritmo de la mañana que anasimo se montó en ese tema para hacer su campaña política para llegar a ser la presidenta del organismo que se encarga de velar por los intereses de los psicólogos pero que luego de ese proceso y luego de ella llegar a la presidencia la soltó en banda usted podría cortar por ahí y llegar a conclusión de que lo que hizo camila cienfuegos o camila gómez a la hora de subir a su cuenta de instagram aquel audio en el cual se ve a una anasimo empoderada dándole órdenes a la muchacha usted podría decir que ella estaba despechada porque quizás anasimo no no cumplió su promesa de campaña ella misma dice que anasimo le prometió trabajo en el codoxi que es así como se le dice a ese organismo pero que la dejó en el aire saque usted sus propias conclusiones a raíz de las mismas palabras de esta muchacha de esta joven psicóloga camila cienfuegos gómez pero luego de esto sale el audio la gente comienza a hacerse eco del asunto y se destapa que supuestamente dos personas que trabajan de manera directa con anasimo en el área de la psicología no están graduadas profesionalmente como psicólogas y ya usted se podría o se podrá imaginar que tanta tela de cortar dio eso ese fue el asunto y gracias a esas notas de voz anasimo es tendencia en república dominicana pero hay un tema que viene cogiendo fuerza y ya también es tendencia y es el de víctor gómez casanova señores 65 vehículos que se perdieron en la autoridad portuaria víctor podría por ejemplo en un juicio salir inocente pero va a quedar evidenciado como un incompetente dudo mucho yo que en alguna empresa u otro presidente quiera darle un cargo a víctor gómez casanova después de saber que en sus propias narices se perdieron 65 vehículos en el organismo del estado que él manejó es decir no hay forma en la cual víctor gómez casanova quede bien parado de este proceso y él mismo lo sabe pero hay una cuartada o más bien dos que ya víctor gómez casanova puso en marcha una fue la de pedro manuel casars al decir que se le incautaron vehículos por valor de 60 mil dólares se está pintando en quiebra se está poniendo adelante y la otra es el tema de que esa auditoría que revela que en la autoridad portuaria se perdieron 65 vehículos durante la gestión de víctor gómez casanova esa auditoría la hizo la contraloría general de la república y qué pasa con eso que ya en muchas ocasiones hemos dicho aquí que el único organismo del estado al cual un juez le va a acoger a tomar un documento valedero como probatorio o indicio de una mala gestión o una gestión digamos oscura en el manejo del erario es a la cámara de cuentas que es la única institución que públicamente está o tiene más bien el aval para hacer auditorías que luego podrían utilizarse en un juicio usted puede estar seguro que los abogados de víctor gómez casanova van a descartar la veracidad y digamos el aval jurídico de esa auditoría argumentando que no la hizo la cámara de cuentas sino un organismo que no estaba facultado para ello juren eso como que dos más dos es cuatro esa va a ser la coartada de víctor gómez casanova para tratar de salir de abajo de la patana en esta vuelta atención a los pequeños y medianos empresarios que todos los días tienen que lidiar con impuestos tienen que lidiar con la contabilidad hay una pata muy importante que no se te puede quedar y es la seguridad jurídica que se da a través de consultorías asesorías pero muchas veces puede resultar digamos una carga para tu presupuesto ya no tiene por qué ser así porque se projur se ha encargado de crear confeccionar planes para pequeñas y medianas empresas que brindan asesoría jurídica sin que la misma sea una carga para tu presupuesto números en pantalla ahora mismo para que te contactes protege tus intereses protégete tú con se projur pudiese ser que lo del alfa con el tiroteo y el bugatti sea un asunto veraz ahora porque podríamos dudar de que en efecto eso ocurrió bueno pues por el hecho de que tenemos al lado del alfa a santiago matías alofoje quien hace ya unos años descubrió cómo hacer dinero con la creación de contenidos y el hecho de él tener al menos momentáneamente la exclusiva luego hacer que el contenido se haga viral y que luego se comente en sus ya tantos canales de youtube tiene por lo menos tres o cuatro y todos están haciendo por encima de los 15 mil dólares el principal haciendo entre 60 y 100 mil dólares al mes son estadísticas que usted puede puede buscar en social blade y otras páginas que se especializan en hacer auditorías a los medios digitales entonces alofoje bien podría hacerse un libreto junto con el alfa ahí vi que salió diciendo que la vida del alfa corre peligro honestamente pienso que si así fuese en verdad ni siquiera ambos lo estuviesen ventilando públicamente porque no le conviene a la imagen pública del alfa porque entonces cuando se dice la vida de corre peligro usted no puede pensar que un grupo de envidiosos como inicialmente dijo santiago matías va a llegar a un punto tan pero tan lejos de comprometer la integridad física del alfa si en verdad hay una persona detrás de que le tiroteó el vehículo y luego le incendió el tema del bugatti ya eso son ya esas son más bien cosas oscuras en caso de son cosas turbias que no se corresponden con la envidia pero para no especular mucho sabrá el alfa exactamente en qué vuelta fue que se metió ahora hay un punto dentro de todo esto en el cual nosotros como meros y simples ciudadanos no podemos caer ni dejarnos manipular santiago matías cometió el error de decir que el alfa representa al dominicano y en el momento mismo que dijo eso abrió la puerta para que se haga algo que ellos no quieren que es la crítica porque si tú me dices a mí que el alfa me representa internacionalmente yo como dominicano tengo todo el derecho del mundo a cuestionar primero a ver qué es y si no me gusta cuestionarlo porque tú me estás diciendo que eso me representa ahora yo voy a tocar la llaga porque lo que está pasando con muchachos como el alfa es algo que se corresponde con la naturaleza humana del individuo que fue pobre y luego es rico nadie niega que el alfa haya trabajado mucho que sea una persona digamos persistente que sea incluso muy muy ordenado muy enfocado eso no está en juego el detalle es que cuando una persona que es un ídolo lo único que tiene para exhibir son sus bienes materiales entonces nos percatamos que estamos ante un ídolo de barro un ídolo hueco y se nos trata de acallar sobre ese sobre ese planteamiento aludiendo a que somos resentidos y envidiosos no no es así esto de lo contrario y les voy a explicar por qué la razón por la cual tenemos muchachos como el alfa que viven digamos restregándonos en la cara su opulencia material es porque es el mismo pobre que no pudo superar oigan bien no pudo superar en su foro interno psicológicamente en términos emocionales su condición de muchacho de barrio de muchacho pobre que asimiló que el ser humano se percata de ti por lo que tienes es decir el bien material no tus facultades humanas en pocas palabras el alfa no supo psicológicamente hacer la transición de pobre a rico y se quedó siendo internamente el pobre resentido que necesita hacerte saber que él tiene esto y aquello para que tú entiendas o comprendas que él ha sido exitoso ese resentimiento que muchas veces tenemos porque somos seres humanos pero hay personas que cuando progresan lo que hacen es que se miran hacia si no miran hacia atrás y se sienten felices porque se sienten satisfechos de saber que han salido de la pobreza y cuando llegan a ese punto no sienten la necesidad de tener que estrujarle eso a otro en la cara sino que viven para sí el éxito de su trabajo pero como el alfa no hizo esa transición y se quedó siendo aquel mismo pobre resentido ahora con recursos ergo entonces la necesidad de hacernos saber eso a nosotros o sea cuando usted le hace una un estudio psicológico a ese comportamiento se da cuenta de que el resentido no es aquel que hace el señalamiento del lugar no el resentido es aquel que necesita hacerte saber a ti que él tiene un bugatti que tiene una una que se yo una casa en miami etcétera porque humanamente no ha madurado a un nivel tal que tenga otras cosas que mostrar otros talentos eso es lo que está pasando no sólo con el alfa sino con muchos otros muchachos del ámbito urbano por más rico que sean en su foro interno siguen siendo ese mismo individuo pobre que fue y su resentimiento no desapareció no simplemente emigró a otro nivel ah 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 ah